Hello, good afternoon, my student, good afternoon. Bueno, pues en esta tarde lluviosa, a rainy afternoon, vamos a hacer oraciones, sentences, utilizando this flashcard, este tipo de flashcard, donde podemos ver transport, transportes, professions, profesiones, and different buildings, diferentes edificios. Y con todos ellos vamos a hacer oraciones, sentences. Es un ejercicio muy fácil, very, very easy, que podéis hacer vosotros utilizando cualquier tipo de flashcard o un cuento, o, por ejemplo, imágenes de una revista, o muñecos que tengáis en casa. Podéis elaborar vuestras propias oraciones, like me, como yo voy a hacer ahora. Hello, hello, Minnie, hello, hello, how are you? Bueno, come on, let's go. The plane is in front of the school. El avión está delante del cole, school. The doctor is in the school. The doctor is in the school. For example, visiting, visitando a algún alumno. Por ejemplo. The doctor has a blue car. The doctor has a blue car. El doctor tiene un coche azul. El policía viaja en tren. El policía viaja en tren. El bombero está en el aeropuerto. No tienen que ser frase con sentido, o que sea en verdad, o que no lo sea. Lo importante es manejar el vocabulario. El doctor está en el aeropuerto. El doctor está en el avión. El doctor está en el aeropuerto. El policía está en el aeropuerto. El policía está en el aeropuerto verde. El aeropuerto está detrás de la tienda. Esta ciudad tiene una tienda y un hospital. El tren va por delante del hospital. El tren y el coche son dos tipos de transportes. El policía está cerca de la tienda. El policía está cerca de la tienda. El policía está cerca de la tienda. El aeropuerto está cerca del hospital. 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 El aeropuerto no tiene un avión. El doctor está en el autobús El doctor le gusta viajar en avión El doctor no tiene una carita blanca El doctor no tiene una carita blanca El hombre policía es blanca La ropa del policía es azul Como el tren Muy bien, mi estudiante Pues estos mismos ejemplos O otros parecidos Podéis hacerlo vosotros Con cualquier tipo de imagen Cuento, flashcard parecida a las mías Revistas O incluso con muñecos que tengáis Podéis montar diferentes frasesitas en inglés Por ejemplo, comentando el color De la ropa que lleve The clothes The shoes, for example The hair El color del pelo, for example Bueno, pues hasta aquí esta clase de hoy In Hello Learning Bye bye See you soon Bye bye